bienvenidos amigos a un nuevo tutorial de excel con andrés rojas moncada para el canal excel hecho fácil en youtube en este nuevo vídeo vamos a responder a jose prieto que nos ha hecho una pregunta bastante interesante cuya respuesta habrá la pena compartirla con todos ustedes jose nos pregunta cómo puede separar los nombres y el código de una persona en celdas independientes si el nombre por así decirlo está compuesto por uno o dos nombres o quizás uno o dos apellidos y además de eso al final de la cadena se encuentra un código de nueve dígitos numéricos es decir jose lo que tiene es un rango de celdas compuesto por nombres de personas cuyos nombres valga la redundancia y sus apellidos pueden variar en cantidad y en tamaño en los diferentes registros del rango de celdas pero también al final tiene un código numérico de nueve dígitos que hay que extraer en un conjunto de celdas independientes y en otro conjunto extraer los nombres pues bien jose yo te tengo una propuesta vamos a plantear una fórmula bastante interesante no es difícil pero si un poquito dispendiosa de aplicar para que puedas extraer los caracteres numéricos de un registro que contenga uno o dos nombres o uno o dos apellidos o una mezcla de ellos de la cadena que representa los valores numéricos es decir nosotros podemos emplear una fórmula que independientemente de la posición del código se encuentre al principio o al final identifique los valores numéricos y los extraiga en un conjunto de celdas independientes en este contexto lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a enumerar o identificar cada uno de los caracteres que corresponde nuestra cadena alfanumérica para poderlo hacer nosotros vamos a utilizar a la función fila y posteriormente a la función indirecto en donde vamos a crear una referencia mediante un par de comillas dobles que comience desde el primer dígito es decir este número de uno representa el primer dígito y vaya hasta el número máximo de caracteres que contenga nuestra cadena fíjese detenidamente que si nosotros evaluamos esta fórmula nos devuelve una matriz de valores con la identificación de cada uno de los caracteres o las posiciones de cada uno de los caracteres dentro de la cadena alfanumérica por tanto si nosotros ahora utilizamos a la función extrae en este caso y extraemos de este texto dadas las posiciones iniciales devueltas por esta fórmula que retorna una matriz de valores numérico un solo carácter fíjese detenidamente que obtenemos los caracteres separados dentro de esa matriz de valores por tanto si nosotros ahora aplicamos a la función es número para identificar los valores numéricos de nuestra cadena alfanumérica fíjese lo que nos devuelve la función nos devuelve una matriz booleana con todos los valores como falso y obviamente aquí tenemos números esto es debido a que los números se encuentran encerrados en un par de comillas dobles y la función los detecta como cadenas de texto para corregir esto lo único que tenemos que hacer es sumar el valor de cero y fíjese que si volvemos a evaluar obtenemos correctamente los valores verdaderos que nos permiten identificar los números y los falsos obviamente no representan números sino cadenas o en este caso caracteres alfabéticos no cadenas sino caracteres alfabéticos por tanto si nosotros ahora tomamos esta esta fórmula que devuelve esa matriz de valores lógicos y la evaluamos con la función si en la prueba lógica nosotros para el valor de si verdadero de esta función si podemos pasar la matriz generada por la función extrae y la pasamos para la parte verdadera de la función si para la parte falsa pasamos un par de comillas dobles y fíjese detenidamente que si la evaluamos nos devuelve únicamente los números en este caso cada valor de verdadero de la prueba lógica que representa un número nos devuelve del retorno de esta matriz de valores únicamente los caracteres numéricos porque son los que contienen el valor booleano de verdadero pues bien ahora qué es lo que nosotros tenemos que hacer pues sencillamente al tener toda esta matriz de valores en este caso que contiene los números lo único que tenemos que hacer es concatenar mediante la función concat y evaluar con control shift intro y obtener el código fíjese detenidamente que si copiamos en las celdas contiguas obtenemos los códigos no importando su posición dentro de la cadena alfanumérica ahora bien cómo extraemos los nombres de estas cadenas alfanuméricas en este rango de celdas pues bien es más simple todavía copiamos esta fórmula con control c y la pegamos con control b recuerden que la prueba lógica si nos está devolviendo una matriz booleana de falsos y verdaderos en donde un verdadero representa un número y un falso no lo representa es decir representa un carácter alfabético por tanto si nosotros negamos en este caso toda esa matriz con la función no para que nos pase todos esos valores de verdaderos a falsos y los falsos a verdaderos fíjese que obtenemos exactamente lo que buscamos por tanto si nosotros ahora colocamos en este caso o evaluamos mejor dicho con control shift intro pues obtenemos los nombres de la cadena alfanumérica algo a detallar aquí es que estos caracteres extraídos también contienen espacios al final de la cadena o también pueden contener un espacio al final de la misma entonces para corregir esto lo único que tú tienes que hacer es pasar la función espacios que en este caso la vamos a colocar al principio y que encierre toda nuestra fórmula evaluamos con control intro y fíjese que ahora los espacios se han quitado de la cadena de texto recién extraída por tanto algo a detallar adicionalmente es que si usted quiere convertir estos valores a números porque realmente son números que representan o son representados como texto lo único que tiene que hacer es pasar la función valor y posteriormente evaluarla con control shift intro y extraer los números como verdaderos números dentro de la celda fíjese detenidamente que yo se la voy a dejar así porque estos números representan es un código es decir no necesitamos hacer operaciones aritméticas con ellos y por tanto usted los necesita como cadenas de texto y de este modo tan sencillo con estas fórmulas bastante simples pero dispendiosas usted puede hacer la separación de los números y los caracteres alfabéticos en celdas independientes de una cadena alfanumérica inicial bien amigos me despido jose espero esto sea de ayuda para ti mi nombre es andrés rojas moncada y nos vemos en el siguiente tutorial hasta pronto